¡Suscríbete al canal! yo yo mi amigo me ha derido que hay un grupo de lo que yo 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 la Hoy es mi primer solo vlog, así que espero que todos les guste. Hoy voy a ir a la escuela, hoy voy a un pequeño programa de un profesor. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy voy a ir a la escuela, hoy voy a ir a la escuela. Hoy voy a ir a la escuela, ahora voy a ir a la escuela. Vamos a ver qué quieres ir a la escuela, y qué puedes ver a la escuela. Hoy voy a ir a jai. ¡Hola chicos! Ya sabes queese que esté aquí el programa te viene. Ahora la plataforma está listica y luego que se vas a iniciar el programa. Esto está haciendo todo video. Para comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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